Música 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 ¡Ah! En las pequeñas dragones Sus un gran Sonor de Enquanto la luna Y los finales Que ya te caen En el cielo al mar ¡Ah! ¡Ah! Por la luna y su brillo Y el destino será ¡Ah! 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 Voy de nuevo, voy de nuevo Yo te voy a contar Yo te voy a contar Un saludo Miaban Muchas gracias, muchas gracias Siempre agradecer a hablas de Pazor con ustedes Se dice gracias ¡ UM!